También lo de Cáceres es una lesión importante, dos centímetros en el músculo posterior, creo, de la pierna. Va por lo menos hay cuatro semanas para recuperarse. Y bien, lo de Dávila aún es apenas una especulación, no podemos hablar sobre en cuanto no estés hecho. Creo que no sea la única opción, pero puedo confirmar que sí es una opción nuestra. Buenas, profe, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, sí, nada, me quedo y nada, contento, feliz. Esto es verdad que fue un verano en el que hubo varias cosas, en concreto dos. Y bueno, como siempre me gusta decir las cosas y eso, una de ellas directamente yo dije que no, porque no era una oferta de una liga de Europa, era de otra liga, una de las ligas que está ahora más de moda, pero no era lo que buscaba ahora mismo para mi futuro, para mi carrera, no son los objetivos y sueños que tenía. Y la otra sí fue de Europa y bueno, al final hubo unas negociaciones, hubo cosas y no llegó a un acuerdo ni a nada. Entonces bueno, se fue y listo. Yo siempre dije, si salgo del club es por algo bueno para todos, es para algo positivo para las dos partes. Aquí el club yo estoy, obviamente todos lo sabemos, el equipo en el que estamos, en el club más grande de México, no es para cumplir sueños de jugadores de, oye, te voy a dejar ir para Europa, te voy a dejar tal, o cualquier oferta, aceptar cualquier cosa. Así que, nada, feliz, como siempre en América y con el objetivo clarísimo de mañana un clásico, bueno, el sábado el clásico, el 25 una final y por el trincampeonato. Hola Álvaro, profe, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, si me permite una pregunta para cada uno. Profe, además de Seba Cáceres, ¿qué otros jugadores no va a poder contar para este partido? Casos concretos, ¿cómo va la recuperación de Sendejas? ¿Cómo va el tema de Valdés? Y para Álvaro, contanos un poco, pues las sensaciones y las ganas de tratar de salir de esta crisis que vive el América y qué mejor que hacerlo en el clásico del fútbol mexicano, el partido más importante que existe para el americanismo. Bien, lo de Diego sí, puedo confirmar que está afuera, aún no consigue deslocarse sin dolor, le duele un poco el hombro, pero imagino también no tardarse tanto esta recuperación, hasta porque puede seguir haciendo muchas cosas para mantenerse con ritmo. y descende bien, vamos a aguardar hasta mañana, ya está entrenando parejo con el grupo, ver cómo se siente y ver si ya está para un partido, si aguardamos un poquito más para colocarlo ya en un partido. Buenas, bueno, respecto al tema, obviamente sabemos, no me gusta hablar de decir o la palabra crisis, obviamente sabemos que no estamos pasando por el mejor momento posiblemente, aparte todos, bueno, hablo por el equipo, sentimos bastante vergüenza del resultado que fue en el último clásico contra Cruz Azul. A la vez te digo, viendo el partido y todo, jugamos, vimos los primeros 40 minutos del partido y posiblemente eran los mejores primeros 40 minutos que venía haciendo el equipo en mucho tiempo y al final el resultado fue grande y malo para nosotros, entonces, bueno, buscamos revertir la situación y mejor que en un clásico creo que no hay otra cosa. Sabemos dónde estamos, sabemos que no se puede repetir una cosa así y nada, digo y aseguro que para todos hubo vergüenza deportiva después del resultado de Cruz Azul y que mañana, el sábado, va a ser seguro un gran partido de todos. Por acá, profesor Alejandro Alfaro de la Agencia Presport y también una para Álvaro. Profe, le han tocado momentos muy buenos en América, un año con cuatro títulos, el bicampeonato, pero posiblemente las últimas semanas no han sido las más sencillas. ¿Cómo le ha tocado encarar este bache, esta seguidilla de resultados negativos? Es como vivir la otra cara en un equipo como América que genera más presión que el resto de la liga. Y para Álvaro, la afición, pese al bicampeonato, no los ha acompañado como se esperaría en el Estadio Ciudad de los Deportes. Las entradas no han sido las mejores. ¿Qué decirle a la gente, en este caso, que a lo mejor no está tan contenta en las vísperas de un clásico donde me imagino ustedes esperarían un estadio lleno? Bien, en el fútbol tenemos, sobre todo los entrenadores, la ilusión de que controlamos los resultados. Pero la gran verdad es que no lo controlamos. Controlamos los procesos, la preparación, hacemos lo mejor posible dentro de lo que nos cabe para aproximarnos o para aumentar las chances de la victoria. Pero el juego es el juego. Por veces es circunstancial, por veces las cosas te salen muy bien y ganas. Otras veces te salen bien y no ganas. Por veces te salen mal. Entonces, creo que el primer año, sin duda que fue muy bueno, con mucho más acertos que errores. Y creo que no dejamos de cometer errores importantes en este primer año. Y bien, ahora nos toca estos momentos. Y yo tengo una forma de pensar muy clara de que independiente, se ganas, se pierdes, se empatas, tú tienes que sacar ventaja de los momentos, tornarte más fuerte, pase o que pase. Las victorias, por ejemplo, los títulos, te aseguro que nos hicieron más confiantes, nos hicieron más unidos como grupo, nos aproximaron los jugadores del cuerpo técnico, el cuerpo técnico, los jugadores del club como un todo, cada vez más junto. Y ahora nos toca hacer de este momento lo mismo. De hacer de este momento algo para que nos torne más fuertes, para que nos torne más cohesos como grupo. Y creo que esto va a pasar. Porque en el fútbol es imposible que tú vivas solamente de buenos momentos. Así como también es imposible vivir solo de malos. Si vives muy malos momentos, la gran mayoría de los clubes, se cerran los ciclos, los entrenadores se van. Entonces lo normal es alternancia, buenos momentos, algunos malos. Espero que aquí vivamos mucho más buenos momentos do que malos, pero imposible no vivir algunos de estos malos. Y que estos malos nos sirvan para salir más fuertes como grupo, como equipo, corregirmos algunas rotas, identificarmos errores y salir más fuertes. Bueno, respecto al tema del estadio y la afición. Bueno, al final fue un cambio grande creo para todos, tanto para ellos como para nosotros. Nosotros todavía nos estamos habituando a jugar un estadio nuevo. Y ellos al final también entiendo que es distinto ir ahí que a la Teca. Todos lo echamos de menos, está claro. Pero estoy seguro que el sábado van a estar ahí con nosotros, no tengo duda. Y estoy seguro que nos quedan noches muy bonitas en este estadio que nos toca estar ahora todos juntos, tanto afición como equipo. Profesor, hola, buenas tardes. Carlos Rodríguez Hernández de Fox Sports. Yo quería preguntarle qué características vio de Dávila para traerlo a la América y si va a hacer algo, lo ve que pueda hacer algo diferente Dávila con este equipo para encajar en su sistema. Y para Álvaro, ¿consideras que si las críticas a la América se han exagerado después, como decía Alejandro, de cuatro títulos, ¿crees que se está exagerando en ese tema después de estar en un año en un top futbolístico al 100%? ¿Está cerrado Dávila o no? ¿Cerraste? No consigo, sí, no consigo hablarte mucho a no ser garantir, claro, es un gran jugador, lo conocíamos bien porque lo enfrentamos aquí diversas veces, pero más que esto no consigo hablar porque no está cerrado y como hablé no es la única opción. América siempre trabaja con tres, cuatro opciones importantes como él. Pero bien, vamos a ver, ojalá de cierto y si no fuera él, por cierto, va a ser otro gran jugador. Soy siempre de los que pienso que en el fútbol normalmente no hay mucha memoria, ¿no? El fútbol no puedes vivir del pasado y ahora mismo nos toca otra cosa que es el presente y otros objetivos y otras cosas. Sabemos el club en el que estamos y la exigencia en la que hay, entonces no es que me parezcan de malas las críticas. Creo que pasa en los equipos grandes, simplemente es un sitio donde nunca te puedes relajar, a la mínima que te relajas, ahí estarán para recordarte que te estás relajando. Que creo que no es nuestro caso, no malinterpreten eso porque creo que a nosotros simplemente fue que no nos acompañaron los resultados en los últimos partidos y no pasa por un tema de relajación. Creo que el equipo está trabajando muy bien, que está haciendo las cosas bien, los entrenamientos que estamos haciendo en estas semanas son increíbles. Y bueno, pienso que es normal, es la exigencia del club, al igual que en los mejores momentos no se vive nada igual como en este club, en momentos como este sabemos de la exigencia, sabemos que hay críticas, sabemos que puede haber dudas, pero es que pasa en los equipos grandes. Obviamente, como siempre, salvando las distancias, yo soy aficionado del Real Madrid y cuando era aficionado y era pequeño veía al Madrid ganando la Champions y si Cristiano estaba tres partidos sin meter un gol, había hasta pitos y era el mejor futbolista del mundo. Pasan todos los sitios que hay exigencia, que son clubes grandes y lo llevamos de manera natural y con ganas de revertirlo y ya está. Profe, preguntarle rápido. Para muchos Chivas llega como favorito porque viene de golear, por cómo viene en la tabla, por cómo viene jugando. ¿Usted considera que llega como favorito a Chivas? Bien, siempre que me preguntan sobre esto, respondo lo mismo. Es un tema de prensa, un tema de afición. A nosotros no nos toca y tampoco importa saber quién es favorito de algo. Lo que puede contestarte es que para mí clásicos no hay favoritos. Si son clásicos de verdad no hay favoritos, no importa mucho el momento de uno o de otro. Una vez contesté esto y repito, yo vengo de una región donde el clásico, para mí es el clásico con la mayor rivalidad de Brasil, que es el clásico Grenal, donde es casi un tema de vida o muerte cada vez que se enfrentan. Y aprendí desde niño que no hay favoritos. Se ve un equipo que está muy bien, enfrenta a una otra que viene mal. Y cuando tú ves el clásico, las cosas se inverten. Lo contrario también puede pasar. Hay un equilibrio muy grande, si tú ves en números los clásicos, casi igual es el número de victorias para cada lado, el número de empates. Entonces clásicos son juegos parejos, en el detalle, difíciles, y que tú tienes que encarar como una final con la máxima atención posible. Y bien, y ver cómo te sale. Profe, Sebastián García del Universal por acá. En su primera temporada pidió paciencia a la afición. Hoy que las cosas parece que no marchan del todo bien, y que viene un partido tan importante como el clásico, ¿qué mensaje enviarles? Que nos apoyen, que nos apoyen. Es muy fácil estar junto en las buenas. Bien, creo que el barco venía con mucha, mucha gente. Y es bueno que sea así. Pero en las malas, permaneces junto, porque así es el fútbol. Y para mí el gusto de cuando tú te mantienes muy junto del equipo, creyendo y apoyando. Y cuando este equipo da la vuelta, el sentimiento es muy mayor, muy más gratificante, do que cuando tú dejas de apoyar, o pulas de la barca, y después ves el equipo dando la vuelta, tú te quedas con un sentimiento malo. Yo ya fui aficionado, entonces yo era un aficionado que no pulaba de la barca, pase lo que pase, mi equipo voy a estar a la muerte con ellos. Sobre todo en los malos momentos, es donde sentía que era más importante apoyar, estar junto, estar presente en el estadio. Cantaba como loco, apoyaba como loco. Era como yo me comportaba como un aficionado. No espero esto, pero apenas transmito lo que siento. Y bien, que sigan nos apoyando, porque al día frente, me parece que va a valer mucho la pena ter pasado por este momento, y sobre todo los que permanecen juntos van a sentir algo especial que eso siente quien permanece junto en estos momentos. Gracias, buenas tardes a ambos. Carlos Daniel Salgado, de Azteca Deportes. Primero para el profesor Yardine, regresó de selección Henry Martín después de este llamado de Javier Aguirre, en el que muchos americanistas manifestaron su descontento, y mucha gente, no solo americanistas, porque por ahí se le sigue dando la oportunidad a Santiago Jiménez, por encima de un hombre que ha sido consistente y con el que trabajas día a día. ¿Crees que de alguna manera merece más Henry en selección? Y para Álvaro, hablaba André de lo que es un clásico, de cómo lo interpretan, de cómo lo viven, y tú ya con algunos años en el club, evidentemente conoces la rivalidad con Chivas. ¿Nos podrías describir un poco el sentimiento que te genera este equipo, si hay odio o qué te provoca? Me conecté con tu segunda pregunta y me olvidé de la primera, cabrón. Sobre Henry. Ah, sí, sí, la de... No, para mí Henry tiene sido consistente a muchos torneos, no solamente ahora con los títulos, pero ya no me... Yo, desde que aquí estoy en México, no me recuerdo de Henry no metiendo goles, no peleando por por el máximo goleador del torneo, consistente siempre, un gran líder, ahora estando aquí adentro lo reconozco como tal vez el máximo líder de este equipo, el jugador referente, el jugador que que tiene un carácter y que para mí es decisivo en este tema del grupo tener un carácter importante porque tiene un líder importante, sigue metiendo goles, tuvo un arranque muy, muy bueno en este torneo, y claro, y ahora como todo el equipo está sentiendo también este momento, pero para mí muy, muy merecido este reconocimiento que está teniendo nuevamente la selección, para mí va a llegar sí o sí en la Copa del Mundo porque está luego allí y lo vejo con este objetivo en la mente, entrenando como un loco, es un jugador que no se doce en los entrenamientos, tiene una fuerza, un carácter impresionante, entonces imagino que va a tener aún una vida importante dentro de la selección. Bien, nada, respecto al tema de cómo se viven los clásicos, al final no es un partido más, todo el que sea aficionado al fútbol, como antes hablaba André, sabe la importancia que es los clásicos, la rivalidad, la eterna rivalidad, y al final uno entra al campo queriendo poner su escudo por encima del otro. A mí, personalmente, de la manera en la que yo vivo, a mí ellos me da exactamente igual, pienso en mi equipo, mato por mi equipo, por mis compañeros, entras a la cancha pensando en ganar y nada, luego al final también las aficiones lo llevan de otra manera, salir de otra manera fuera del campo también y bueno, creo que hay una linda rivalidad y bueno, pues esperemos que el partido del sábado sea un gran partido para todo el mundo, que sea un buen clásico y bueno, que lo disfrute la gente y sobre todo que lo disfrutemos nosotros también. Para acá, Fabio Labrado de Fox Deportes, profe, este América se puede reponer ante cualquier cosa porque han tenido calendarios apretados, porque han tenido muchas lesiones, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre este América que hoy no tiene un buen paso a la América que fue bicampeona? ¿Qué se lo atribuyes? Son muchos factores, ¿no? Internamente, tenemos muy, muy claro los porqués de este momento que estamos pasando. No adelanta yo hablar mucho aquí en la prensa porque cualquier cosa que hablamos siempre se cae como excusas, como el paraguas, parece que están siempre aguardando este tipo de declaración para matar al entrenador. Entonces, bien, ¿qué puedo decir a nuestra afición? Ahí sí, porque estoy aquí para comunicar con ellos que sabemos exactamente por qué estamos pasando, en qué momento estamos, pero también sabemos dónde queremos llegar, sabemos que hay tiempo, este torneo te permite por veces arrancar mal y te recuperar y al día frente llegar muy fuerte en el momento decisivo y es así que estamos pensando, creo que así que va a pasar y lo más importante es esto, es nuestra afición saber que aquí adentro no estamos contentos, sin duda, pero estamos conscientes de por qué estamos pasando por esto, ya trabajando como locos para atenuar los problemas que tuvimos, para salir de este momento, para dar la vuelta y la certeza, siento el grupo muy, muy enganchado con el proyecto, con el club, y el sentimiento es que vamos a pasar por esto y vamos, por cierto, salir aún más fuertes de lo que entramos. Gracias. 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 Bien, también no me meto en este tipo de pensamiento, de declaración, esto es un tema de afición, de reporteros aficionados que hay muchos. de nuestra parte, respeto máximo por la institución Chivas, por el equipo que tienen, por el entrenador que tienen, para mí tienen un gran equipo, son siempre juegos muy duros, bien el histórico como hablaste, viene siendo bueno para nosotros, pero esto ya es parte del pasado que vamos a hacer a partir de aquí y siempre, pase lo que pase, siempre un partido nuevo, es una oportunidad nueva de reescrever la historia, de contar una nueva versión y viene para ellos por cierto una gran motivación de escribir una historia distinta y a nosotros una gran motivación de darmos la vuelta a este momento que estamos y avanzamos en el torneo. No, bueno, iba a decir prácticamente lo mismo que al final lo que dije antes, no, me da exactamente igual esto, miro por nuestro lado, por cómo lleguemos nosotros el sábado por la semana que hicimos estas dos semanas de entrenamiento y bueno, lo que dice André, otra historia se escribirá el sábado y poco más, un clásico y nada, muy lindo, muy lindo esta semana para todo el mundo la verdad. Buenas tardes, profe Álvaro, un gusto saludarlos. Pregunta por usted, profe, ¿qué piensas sobre la calendarización que se hizo al menos para este torneo en el cual América tiene tres clases prácticamente en un mes, se cruza una fecha FIFA, se cruza también un título el 25 de septiembre, América tiene muchos lesionados y además vienen de muchos jugadores de selecciones nacionales, no solamente de México sino de prácticamente toda Sudamérica, ¿qué piensas sobre este tema? El tema del calendario, siempre viene esta pregunta, no me parece muy justo, voy a contestar de la siguiente forma, los procesos para ser injustos para mí en el esporte, en el fútbol o en cualquier otro esporte, las equipas tienen que tener el mismo tiempo de preparación, el mismo tiempo de vacaciones, ven de Brasil, por ejemplo, el torneo termina día 20 de dezembro, no sé exactamente el día, pero se termina en el mismo día para todos, allí se juega la última fecha, todos salen de vacaciones, regresan el mismo día o un o dos días distintos, todos los equipos tienen un mes o 30 o 20 días de preparación de pretemporada y se empieza un nuevo torneo en condiciones iguales, aquí te aseguro que no pasa esto, este es un problema, me encanta la liguilla, me encantan los juegos eliminatorios porque claro, es más atractivo para la tele, para la gente y para los aficionados, también fui uno, me gustan mucho los partidos de vida o muerte, pero esto está teniendo un custo para quien va llegando a las finales, tú comienzas a, va a te cobrar un precio de tener menos vacaciones, menos tiempo de preparación, con esto vienen más lesiones, por veces viene un mal inicio de torneo porque no te preparaste tan bien porque ya estás jugando una supercopa una semana después de regresar y quieres ganar porque somos competitivos y así va y si llegas a la final nuevamente va se acumulando, se acumulando y imagino que un dominio más grande aquí en esta liga va a ser casi imposible por este tema de que llega un momento que los jugadores no aguantan, entonces no es, por ejemplo, lo que pasa hoy en Inglaterra del Manchester City es, me ayuden cuatro o cinco veces campeón consecutivo, me parece que aquí va a ser imposible esto pasar, ¿por qué? por este tema que estoy hablando, entonces si tú miras el torneo pasado, el número de partidos que jugó Cruz Azul en relación a nosotros fue casi la mitad, siendo que tuvieron más tiempo de vacaciones, tuvieron una preparación larguísima con amistosos, entonces llegaron en un torneo muy fuerte por una buena preparación, un buen planeamiento, un buen torneo, una buena liguilla, bien, al final ganamos, pero no fue fácil, no fue fácil, pero en este torneo, esta ventaja de estos que salieron muy antes, por cierto, se prepararon mejor, tuvieron más descanso, más tiempo de preparación y esto les aseguro porque soy entrenador y te aseguro que los resultados tienen mucho a ver con preparación, entrenamiento, condiciones de competir mejor que los otros cuando hay condiciones iguales y nivel similar de equipos, de grupos, probablemente quien se preparó mejor va a ganar, yo pienso así, yo creo en esto porque me gustan los entrenos y quiero creer que mis entrenamientos hacen alguna diferencia en los partidos, bien, entonces el calendario torna un poco injusto este proceso sobre todo a lo largo del tiempo porque los equipos que van llegando a las finales cada vez van estando más cansadas, más desgastadas y se preparando menos y en algún momento va la cuenta tienes que venir. Gracias.